Este es un noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Reacciones de la embajadora de Estados Unidos y el alcalde capitalino ante las condenas por el caso Saka. Vehículo blindado explota en Aguachapán y deja a tres personas quemadas. Desarticulan estructura que traficaba droga desde Guatemala en llantas de repuesto. Real Madrid hace oficial el fichaje de Tibá Courtois. A continuación, el detalle de estas noticias. La confesión del expresidente Saka de haber saqueado al Estado salvadoreño ha generado distintas reacciones. Esta vez fue la embajadora de Estados Unidos, Jane Mainz, quien habló sobre ello. Creo que está enviando un señal importante para todos los funcionarios públicos, que ellos tienen una alta responsabilidad para el dinero que tienen para gerenciar para la gente de este país. Y también es bien importante que las personas saben que las reglas son bien claras. Que si van a robar la plata de la gente, van a terminar en la cárcel. Y creo que eso es un buen señal para la gente de este país, un buen logro para la Fiscalía. Al mismo tiempo, se refirió al tipo de negociación que llevó la Fiscalía para reducir la condena y llevar la solicitud de pena contra Saka a 10 años por su confesión. Y yo puedo hablar sobre el sistema de los Estados Unidos. Y en nuestro sistema, este tipo de negociación de la condena, de la sentencia, es bien común. Y el hecho es que el 95% de nuestros casos en los Estados Unidos está resolvido de esta forma. Bueno, creo que definitivamente puede afectar a Gana, que es el partido que creó el expresidente Saka. Nosotros, al saber de todo lo que había acontecido, pues tomamos acciones disciplinarias de expulsión del expresidente Saka. Yo creo que debe la corrupción perseguirse venga donde venga. Actualmente hay procesado un expresidente que fue presidente de Arena, del partido Arena. Está procesado también un expresidente del FMLN. Y creo que así debe ser. La Fiscalía está actuando con independencia, la Fiscalía está actuando con valentía. Y cualquiera que se salga del margen de la ley o que cometa ilícitos o actos de corrupción, le debe caer el peso de la ley y debe ser perseguido, sancionado y procesado. Tres personas resultaron lesionadas después de que un vehículo blindado explotara y se incendiara en la octava avenida norte, en Aguachapán. Según información preliminar, el vehículo que utiliza gas propano como combustible tenía una fuga interna y el entrar en contacto con el fuego de la cocineta de una vendedora de café que pasaba por la zona provocó que el vehículo explotara, hiriendo a la vendedora y a dos agentes de seguridad. Las víctimas del accidente son los agentes de seguridad de la empresa, Luis Vanegas y José Armando Granillo, y una señora vendedora de café identificada como Juvita de la Cruz Mendoza. El agente Granillo sufrió quemaduras de primer y segundo grado, mientras que Vanegas tuvo quemaduras en la totalidad de su cuerpo, por lo que se encuentra en estado delicado en el Hospital Nacional Francisco Menéndez de Aguachapán. Además de los lesionados, la explosión también causó daños materiales en los puestos informales que se encontraban cerca del lugar. Más de 200 miembros policiales participaron en el denominado Operativo Pancho, que logró la captura de 18 personas señaladas de pertenecer a una estructura que introducía droga desde Guatemala mediante las llantas de repuestos de diferentes vehículos. Entre los detenidos están los cabecillas de la estructura conocidos como José Antonio Andrés Jacinto, alias El Capo, José Ángel Calderón, alias Calderón, y José Mauricio Mejía, alias El Gordo. Según la policía, estas personas eran las que contrataban a quienes transportaban la marihuana y se encargaban de coordinar la distribución. Las autoridades aseguraron que durante el proceso de investigación se comprobó que la estructura transportaba entre 20 y 60 libras de droga por viaje, y que además se incautaron 6.847 dólares, 1.700 quetzales, munición, una motocicleta, un arma de fuego, 31 teléfonos celulares y otros objetos que sirvieron como evidencia en contra de los detenidos. El Real Madrid hizo oficial el fichaje del portero belga y ganador del guante de oro en el pasado Mundial de Rusia 2018, Thibaut Courtois, quien será presentado en el Estadio Santiago Bernabéu este jueves. El guardameta llega procedente del Chelsea inglés y esta será su segunda vez en Madrid después de haber pasado tres temporadas en el Atlético. Courtois se suma a la lista de porteros del club blanco que ya integran Keilor Navas, Kiko Casilla y el joven Andri Lunen, razón por la que parece inminente la salida de uno de ellos. Según distintos medios españoles, la operación que selló el pase del portero belga al club merengue se cerró en 35 millones de euros e incluyó la sesión del centrocampista croata Mateo Kovacic al club londinense. Gracias por informarse con nosotros, este fue su noticiero LPG Multimedia.